De acuerdo al Plan Preventivo de Seguridad de Carabineros, lograron la detención de unos individuos por receptación de especies robadas. Una de las diligencias se realizó en la calle Obispo Guillermo Vera, del sector norponiente de nuestra ciudad, cuando un individuo se desplazaba en una motoscooter, la cual estaba evaluada en 600.000 pesos y había sido robada el pasado 5 de mayo. Bien, el día de ayer, personal policial de esta unidad, el 40.203 en específico, realizó un control de identidad de dos sujetos que habrían sido sindicados señalados como quienes estarían portando algunas armas de fuego en el sector de la población Benjamín Ulloa. Situación que alertó a los carabineros realizando un control de identidad en el lugar, además de un control vehicular, el cual arrojó un encargo policial vigente por el delito de robo, el cual había sido denunciado en esta misma unidad policial. Por tanto, de inmediato, conforme a la flagrancia del delito de receptación, se procede a la detención de estos dos individuos, los cuales fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes el día de hoy a control de detención por el delito anteriormente señalado. Cabe señalar y destacar que este es un trabajo en conjunto también que se está realizando con la Junta de Vecinos de este sector, de esta población, los cuales mantenían una realidad delictual. Quisieron conocer a esta jefatura con la finalidad de establecer los servicios policiales preventivos necesarios para poder erradicar el delito, para poder desplazarlo, controlarlo con los distintos servicios que se están implementando en esta unidad. El teniente Yerco Díaz agregó que es importante el rol de la ciudadanía para esclarecer los ilícitos, ya que pueden aportar con datos. Eso es lo importante, es necesario que la misma población, la misma ciudadanía, otorgue antecedentes para poder contrarrestar el delito, ya sea otorgando información en el minuto de que se está cometiendo un delito porque nos permite a nosotros como unidad policial reaccionar ante un delito que se esté cometiendo o en definitiva hacia un delito que se pueda llegar a cometer en días futuros. Además se logró detener a otro sujeto por receptación de especies robadas desde la viña Chocalán, desde donde habían robado diversos materiales. El detenido caminaba por las inmediaciones de la citada viña con un saco de nailón y al ver la presencia policial soltó lo que portaba y se escondió entre medio de los arbustos, ante lo cual Carabineros logró la detención del individuo. A través de un procedimiento policial en el cual se da en primera instancia una denuncia por el delito de robo de lugar no habitado, ya sea en una viña, en la viña Chocalanda, acá del sector, donde habrían sustraído gran cantidad de llaves, además de cañerías desde el mismo lugar. Situación que de inmediato fue alertada al personal policial de la población, ya sea los cuadrantes, servicios motorizados, focalizados, SIP, etc. Los cuales se movilizaron y lograron en definitiva la detención de un sujeto, el cual trasladaba las especies anteriormente sustraídas, las cuales fueron reconocidas por el jefe de los guardias de seguridad, procediendo de inmediato, ¿cierto?, ante la configuración flagrante del delito de receptación, la detención de este sujeto, siendo puesto a disposición por los tribunales correspondientes, pasando el día de hoy a control de detención para ver cuál va a ser la situación legal de este individuo. Gracias. Gracias. Gracias.